¡Hola raza! ¿Qué tal? Este es un vídeo express de Probando Ando. Ando con la camhá, que es en la parte de atrás de la cámara. Saluda pa' la raza. Ahí se ven los deditos. Ahí se ven los deditos. Y en esta ocasión, como hay un evento, estamos en el Bill Park, eso es Super Express. La camhá dijo, vamos a probar algo porque encontramos un carnalito que tiene un negocio que se llama Itadakimasu. Está chido el nombre. El Itadakimasu significa gracias, ¿no era así? ¿No? Ajá, ajá. Significa gracias. ¿Si es coreano o es japonés? ¿Japonés? No sé. La cosa es que nunca hemos probado los ya muy famosos mochi. Y este no es el tradicional de té verde, este es el de mango. El de mango. Nos costó 115. Está bonito. No hay mucho, es una cajita bonita. Y es de mango. Entonces, haciendo el unboxing super rápido, vienen como las galletas marías. No, güey. Por el empaque de naranja nada más, güey. El empaque de naranja. Mira, una galleta soda. Marías gameza. Marías gameza. Ahí está. Trae seis. He sido timado. Pues igual creo que el precio es por la cuestión de la exportación e importación. Pero vamos a ver qué onda. Y como nada más trae seis, nada más corto del presupuesto, nada más vamos a comer la mitad de uno. Vamos a calcular a ver qué tal sabe. O no calcular, vamos a ver qué tal sabe. Algo que jamás hemos probado en la vida realmente. Por la letra es japo. Tiene que ser japo. No dice, ¿dónde dice? Mochi, mango. Ahí se escribe mochi. Nunca va a poder escribirlo porque está super raro. Fruit mochi. Producción no tiene tijeras, güey. Royal Family. No tenemos tijeras en producción. Coca-Cola, dry home. ¿Qué? Coca-Cola está en todos lados. Ojo. Dice Coca-Cola. Ah, pirro. Pues ahí es cómo va la producción. Necesitamos, por favor, suscríbanse para que podamos ya monetizar y comprarnos unas tijeritas para cuando compramos todas en la calle no podemos abrirlas. Un cúter, ¿no? Un exacto que la gente le llama. Ok. Bueno. ¡Hala, güey! Huele riquísimo. Huele. Huele riquísimo. Ahí vale. Huele. Uy, no. Hasta el empaque. Ah, yo me recuerdo a unos chicles sabor mango que tienen como... Mi infancia, güey. Sí, güey. Se me viene mi infancia esos chicles sabor a mango, güey. O creo que eran unas paletas. No recuerdo muy bien. Ok. Son unos cupcakes. Güey, ¿están chiquititos? Ahí está esta cosa. Para que se pruebe. ¿Uno y uno, Michi y Michi? Uno y uno. Uno y uno. Dale, agárrales. Entonces, este es el... Ah, pero la textura parece como a... Es una gelatina, una gomita. Ah, ajá, como una gomita. Ah, súper suave. Como una gomita, güey. Creo que no me arrepentiré de esto. Sí, es como una gomita. Ah, huele riquísimo. Según lo que dijo el dedica Itadakimasu, es de... ¿Qué? ¿Arroz? ¿Sí, no? Sí, supone, pero no creo que sí. Y este se ve bonito. O sea, viene como una florecita. A diferencia del otro que se ve que nada más es un... Mucho así. Cuando no aplacemos tanto el video, suscríbanse. Ah, por cierto, soy Daniel Cañas. Suscríbanse al canal. ¿Soy yo o es de descripción difícil? Es de descripción. Está súper aguadito. Súper. El relleno, no se va a ver. Te voy a mostrar una foto de la caja en el video. La textura de una gomita, pero no es tan... Es mucho más... ¿Más ligero que una gomita? Sí, eh, huele. Pero la misma textura. Eso está rico. Eso está bueno. Pero no es como que, ay, Dios, lo voy a comprar todos los días. Obvio, creo que ya sí lo compran todos los días porque es algo más económico. Se ve que es como... Esto sí se ve que ya es de empresa, ¿no? De que hay que exportarlo. Ajá. Entiéndelos, les cuesta más caro el mango allá. Ajá, eso sí. Realmente, ¿eh? No. Le doy un 8. ¿Por qué? Porque está suave, está bonito. Tiene un olor rico, muy rico, pero... El sabor sí es muy ligero. Quizás como que te espera algo más. Por el olor, o sea, el olor está muy bueno. Ajá, huele a mucho mango. Huele mucho a mango, pero en el sabor ya no. Calificación yo me quedo en 8. Yo me quedo en 7. ¿7? Sí. Fuerte. Me quedo en 7, ¿no? Porque no valió. Y luego vemos si probamos el sochu. No. Ok, es un mochi. ¿Un mochi? ¿De dónde es? ¿O qué onda? Es japonés o coreano, algo así. O sea, hay un chavo que tiene un localcito. Y es de mango este. Uy, está rico. Está como la gomita. Ajá. Es una gomita muy, muy... Muy grande. Eso pone que es de arroz, o sea, es... Arroz y mango. Pero está rico. Calificación propia. Del 1 al 10. La verdad siento que... Está como un diabético. No está dulce. Palabras y... Sí. Yo le diría un 8. ¿Ves? Andamos en un 8. Yo le había escrito de esa manera. ¿Los demás sabores? Sí, ya me dio curiosidad, huele. No sé si tengan la misma textura. O sea, a lo mejor yo sé por qué mango tiene como esta textura de gomita. Pero los otros creo que no, huele. Yo siento que ha de ser lo mismo. No, yo siento que no. Yo siento que ha de ser lo mismo. Vamos a preguntarle. Pues él dice que le gustaron. Y no digo, o sea, no está mal. Sí está... O sea... Ajá. Pasable para mí. Pasable. Lo que dijo es que sí como para un diabético. Porque es más sano. Porque hasta eso... Aquí en México hay gomitas de mango, huele. Y que tienen mucho más sabor a mango que esta cosa. Y son sintéticas. Pero hay gomitas de mango. Sí. Entonces, reacción de los mochis. Déjame la cajita. Reacción de los mochis. La camja le da un 7. Yo le doy un 8. Nuestra amiga que acaba de probar hace ratito. Le doy un 8 también. Vale la pena. Si eres fan o si te gusta descubrir algo nuevo. No digo que no lo compres. No es como algo de... Ay, no, está feo. Porque pues tampoco es así. Es de arroz. Tampoco es como que podamos esperar un sabor mexicano, ¿verdad? Es algo de fuera. Para probar algo externo. Está perfecto. Síguenos para... Síguenos para buscar más cositas en las calles. Toda semana, huele. Ay, cabrón, cabrón. Probablemente ya esperemos que videos más seguidos. Entonces... Suscríbanse. Háganlo por los mochis. Si te gusta BTS, huele. Suscríbete. Y hazla así. Entonces, la camhá. Algo que quieras mencionar antes de que nos retiramos. Para la próxima semana otro sabor diferente. Arre. Se cuidan. Se suscriben. Y todo... Páginas de la camhá y cosas así de Facebook. En descripción. Como siempre. Compartan y dejen sus comentarios. Si han probado alguna vez un mochi. ¿Y de qué? También ibas a probar los makis, ¿no? Que eran las galletas. Ah, sí. Y ya pongan si nos perdemos de algo o nos... O realmente no nos perdemos de nada. Suscríbanse. Hasta luego. Hasta luego.